En el enlace en directo con nuestra unidad móvil, Marvin García nos tiene ya más detalles acerca de los allanamientos que se realizan y operativos esta mañana. Marvin, muy buenos días. Adelante por favor con el reporte. Buenos días compañeros, buenos días amigos, televidentes, información importante y es que la Policía Nacional Civil realiza varios allanamientos en zonas de la capital y en otros departamentos del país en búsqueda de personas que se dedican a extorsionar. Está con nosotros Pablo Castillo para que nos pueda dar información de estos operativos que se realizan en diferentes puntos y cuál es el fin del mismo. Pablo, buenos días. Gracias Marvin, muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes. La Policía Nacional Civil continúa combatiendo el fenómeno criminal de la extorsión a través de los diferentes planes que el Ministerio de Gobernación ejerce para poder contrarrestar estas estructuras criminales dedicadas a amedrentar a todos los ciudadanos guatemaltecos a través de ataques armados para obtener el beneficio económico de la extorsión. En esta ocasión se han afianzado de más de 279 mil quetzales en efectivo, un grupo que no es de pandillas, es un grupo de imitadores. Se hacen pasar por pandilleros para amenazar a sus víctimas después de entregar teléfonos celulares y efectuar algunos ataques armados para poder tener también esa psicosis generada del miedo para tener el beneficio económico de la extorsión. Son 279 mil quetzales en aproximadamente siete meses de la investigación, 40 allanamientos que se realizan este día en el departamento de Guatemala, Quetzaltenango, Jutiapa, Santa Rosa, también en El Quiché. Estos allanamientos por lo menos a esta hora de la mañana han dejado a siete personas que están siendo aseguradas y que posteriormente serán capturadas al finalizar las diligencias de allanamiento. Se está en búsqueda de personas que también prestaron sus cuentas bancarias para poder realizar depósitos monetarios y ejercer a través del sistema bancario esa obtención del beneficio económico de la extorsión. Después de hacer los retiros correspondientes, entregaban el dinero a la estructura criminal, quienes a través de estas cuentas bancarias a nombre de los colaboradores de la estructura era como obtenían el beneficio económico de la extorsión. Pablo, varias comisarías están y agentes involucrados en estos operativos. Sí, Marvin, son 300 agentes de la Policía Nacional Civil que fueron desplegados a eso de las 3 de la mañana para poder conformar los equipos de trabajo y no solamente asegurar y rodear las residencias que están siendo sujetas de allanamiento esta mañana, sino también de prestarle seguridad a los fiscales que están realizando las actas correspondientes en el trabajo coordinado que la policía hace con esta institución. También podemos mencionar que el trabajo de campo ha sido realizado por parte de la División Especializada en Investigación Criminal que tenemos dos unidades trabajando esta mañana, la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas que realiza 27 de los 40 allanamientos con el objetivo de capturar a estos integrantes de la estructura de imitadores, mientras que también tenemos a la Unidad de Delitos contra la Vida, que es la unidad que está en búsqueda de personas que prestaron en algún momento su cuenta bancaria para que se hicieran los depósitos de las extorsiones. Precisamente eso, y es que cometen un delito, Pablo, cuando se presta simplemente la cuenta bancaria, ellos están siendo como partícipes de estas bandas. Sí, efectivamente, recordemos que al momento de que la superintendencia de bancos y se hace la verificación correspondiente, podemos mencionar de que cada persona que abre o apertura una cuenta pues llena un perfil económico en el cual, si no concuerda los movimientos que se hacen en las diferentes cuentas, pues se realizan las denuncias correspondientes al Ministerio Público por parte de la Superintendencia de Bancos y es así como también la Policía Nacional Civil ha detectado esta forma de operar por estos grupos de extorsionistas y se le ha dado seguimiento en conjunto con el Ministerio Público para realizar estas capturas durante esta mañana. Muchas gracias a Pablo Castillo. Amigos televidentes, ya ustedes han escuchado las declaraciones del portavoz. Acá se realiza uno de los allanamientos por parte de la Policía Nacional Civil. Más de 300 agentes en diferentes allanamientos, tanto en la capital como en el interior del país, ya lo han manifestado en este preciso momento. Ingresan agentes de la Policía Nacional Civil donde se encuentra personal del Ministerio Público realizando estos allanamientos con personas aprovechadas, aquellas que se hacen pasar por ser extorsionistas y simplemente son aprovechados por entregar los celulares a personas tanto de comercios así como de transporte urbano en este sector. Pueden ustedes observar con las imágenes de Deni Zacarías. Tratamos de llegar hasta el lugar bajando todos estos barrancos, este lugar donde se encuentran los asentamientos en este sector de la zona 18 donde están agentes de la Policía Nacional Civil. Ya precisamente como les habíamos indicado, acá trabajan estas personas en búsqueda de estas personas que se aprovechan pasándose pasar por pandilleros, extorsionando al igual como lo hacen la clica de la Mara 18 y Salvatrucha, cobrando extorsión a diferentes comercios así como el transporte urbano en este sector. Esa es la información que nosotros podemos llevarle de la serie de aislamientos, 440 en total a nivel nacional que se están llevando por parte de las fuerzas de seguridad. Es la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de Deni Zacarías. Soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias Marvin por esta información importante. Usted veía las imágenes y de hecho quiero pedirle a producción si nos puede dejar imágenes al respecto. Nos está llegando información ya actualizada en este momento, más información acerca de las personas que ya han sido capturadas derivado de estos allanamientos. Estamos hablando que hasta el momento son 14 personas las capturadas. Escuche usted los nombres, la prevención de estas 14 personas. Bueno, María del Carmen Pazán Aguilar, Carlos Enrique Chocó Pag, María Maribel Rivera Quesada, María Eugenia Tsoy Coy, Brenda Lisset Calderas, González de Ramírez, Reina Estela Rivera Quesada, Blanca Leticia Álvarez Juárez, Sergio Amílcar Pérez Escalante, Brenda Susana López Escobar, Luis Enrique Reynoso Velázquez, Roger Josef López Vázquez, Ana María Muray Stax y Carlos Antonio Chic Pérez. Esta es la información que nos está llegando ya a esta hora en donde estamos pues ya conociendo los nombres de estas personas. Y hay un dato muy importante que resaltar acá. Escuche usted esto. De las 14 personas capturadas hasta este momento, cuando son las 8 con un minuto, de las 14 personas, 10 son mujeres y 4 son hombres. Un dato bastante curioso que llama poderosamente la atención, sobre todo porque recordemos que en los últimos tiempos, en derivado de este tipo de operativos que se están realizando, pues ha figurado bastante también la mujer en la actividad delictiva. Y acá no es la excepción. Entonces, de los 40 allanamientos, ya se llevan 27 a cabo en este momento, siguen en desarrollo y ya se tienen 14 capturas. 10 mujeres, 4 hombres, son los datos que nosotros tenemos, que nos hace llegar el Ministerio Público. Y por supuesto, nosotros estamos dándole seguimiento a todo este tema para que usted esté enterado de los operativos que se realizan con esta banda de supuestos delincuentes, el grupo criminal denominado Los Imitadores. Pero bueno, vamos ahora a continuar con más información. Vamos contigo, Axel.